muy bien mis niños muy buenos días con todos vamos a dar inicio a nuestra oración de la mañana para ubicar todos en las manos de nuestro Padre Celestial y que sea Él el que bendiga nuestro día pues y sobre todo agradecerle por regalarnos un día más por estar de pie, por estar despierto por permitirnos ese aire para poder respirar y por la familia de nosotros que tenemos a nuestro alrededor por cada uno de ustedes y recordando que nos encontramos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús y a Él vamos a dedicarle nuestra oración y a nuestra Madre Santísima iniciamos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén vamos a hacer la oración de hoy por las siguientes intenciones por la paz y la salud en todas las familias del mundo, por todos los padres y madres de familia para que Dios los bendiga con el trabajo de cada día por los que se sienten tristes y solos para que la solidaridad de los demás los motive a seguir adelante a pesar de los problemas por cada uno de los hogares por cada una de las familias para que sea Él el que reine en cada uno de nuestros hogares para que sea Él el que nos dé sabiduría discernimiento para siempre actuar de la mejor manera el tema del día de hoy o la reflexión del día de hoy nos dice ayuda también con la conversación muchas veces el conversar con la mamá conversar con el papá conversar con nuestros hermanos sirve de mucho ya que podemos aprender un poquito más de ellos escuchar y poner en práctica aquellos consejos que nos pueden servir para nosotros o capaz a lo contrario usted lo puede aconsejar no porque de pronto usted sea un niño sea muy pequeño usted no puede aconsejar a alguien porque usted está aprendiendo ¿verdad? y todos los días nosotros realizamos una oración en la mañana gracias a esa oración quizás usted pueda ayudar en algo a quien esté a su alrededor aconsejándole dándole a conocer de Dios dice que una buena palabra una buena palabra una sonrisa de aliento un pensamiento constructivo muchas veces es el punto de partida para aquellos que nos rodean sirve de enlace para poder guiar quizás a alguna persona en algunas circunstancias si yo puede ser que esa persona esté muy triste y yo le pregunto Joan ¿qué te pasa? ¿qué te sucede? y Joan me empieza a contar lo que le sucede ¿verdad? entonces yo empiezo a practicar en Joan lo que yo he aprendido y le digo Joan pero no necesitas estar triste tú tienes un amigo que te ama Jesús nos ama Jesús pone en nuestro camino todas las cosas en los momentos indicados Jesús está contigo tú no estás solo además me tienes a mí como amigo yo puedo ayudarte puedo guiarte puedo brindarte la mano siempre que sea necesario yo te invito a que trates de sonreír yo te invito a que sigas adelante ¿sí? con lo que yo estoy transmitiéndole quizás Joan y cambie totalmente su manera de pensar o a Joan le alegre ese día ¿verdad? ¿por qué? porque le estoy dando palabras de aliento le estoy dando otro ánimo a él ¿verdad? aplicando ¿qué? la palabra que yo he aprendido si observas tristeza o preocupación procura ayudar si no puedes actuar habla si usted ve bien triste debe de escucharlo aconsejarlo consolarlo tratar que esa persona se vuelva a poner feliz para que esa persona pues no esté ahí en ese en ese medio de sufrimiento de dolor si no puedes hablar al menos piensa firmemente deseando la felicidad que está y esta se cumplirá su objetivo es decir si yo no puedo conversar con esa persona porque creo que no me va a escuchar o porque tengo un poquito de temor de lo que le voy a decir yo puedo orar por esa persona yo puedo realizar un momento de tener mis actividades y orar y decir señor te pido que quites esa tristeza de mi amigo de mi amiga de mi familiar de mi mamá de mi papá ayudarnos a solucionar cualquier inconveniente si yo puedo orar por esa persona que se encuentre triste perdón pero cualquier medio cualquier forma que usted haga siempre va a ser una buena forma de ayudar ya sea comunicándose con él ya sea orando o dándole a conocer sobre todo la palabra de Dios para que esa persona no decaiga en la tristeza vamos a encomendar nuestro día a nuestro padre celestial agradeciéndole por todo y pidiendo también pues como decía aquí por aquella situación que se pueda estar presentando vamos a unir nuestras manitos y vamos a realizar nuestra oración señor Jesús en esta mañana señor Jesús en esta mañana te queremos dar gracias padre por cada una de tus bendiciones señor te pedimos que en cada uno de los hogares seas tú el que reina señor seas tú con tu corazón divino sagrado corazón de Jesús que reina en cada uno de nuestros corazones te pedimos que alejes cualquier dolencia cualquier dolama de aquellas personas que se encuentran enfermas te pedimos señor que seas tú el que reine en cada uno de los hogares que seas tú el que lleve felicidad paz y tranquilidad a cada uno de los hogares que cualquier circunstancia cualquier inconveniente que se pueda presentar seas tú el que obre para tener la pronta solución queremos encomendar nuestro día nuestras pruebas que seguimos elaborando diciendo padre nuestro que estás en el cielo padre nuestro que estás en el cielo que es tu nombre venga a nosotros tu reino haga que el señor tu voluntad en la tierra perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén a nuestra madre santísima la vamos a comendar a ella y le vamos a regalar una flor diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y encomendamos nuestro día y le entregamos y le ofrecemos todas nuestras actividades todo lo que vamos a realizar para la gloria y honra de nuestro padre celestial y de nuestra madre santísima diciendo Sagrada María vuestros clavos hoy con vuestra licencia pasar este día voy no permitas madre mía inmobiliario de la concepción que cae pecado mortal y muera sin confección vos como la madre dame tu santa bendición en nombre del padre del hijo del espíritu tanto amén muy bien que les parece si escuchamos la cancioncita que ya no sabemos para hacer nuestros movimientos a ver vamos a terminar esto buenos días buenos días buenos días buenos días mi amor dígame sí ponga ponga esa canción sí la vamos a poner pero tenemos que hacer recuerden y cuando dice cómo es el amor de Dios usted tiene que decir los brazos abrirlos estírelos ahí diga grande es el amor de Dios tan alto que no puedo estar arriba de él tan bajo que no puedo estar abajo de él tan alto que no puedo estar afuera de él y cómo es el amor de Dios y usted hace los brazos grandes el amor de Dios vamos a ver quiero ver el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios es maravilloso como es el amor de Dios grande es el amor de Dios tan alto que no puedo estar pasando de él tan bajo de él tan bajo de él tan ancho que no puedo estar afuera de él como es el amor de Dios el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios es maravilloso no me lo dije de Dios maravilloso tan ancho que no puedo estar afuera de él como es el amor de Dios el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios es maravilloso el amor de Dios Es maravilloso Vamos, ¿cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar más alto de él Tan bajo que no puedo estar más bajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él ¿Y cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios El amor de Dios Ajá, ¿cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios Pero de nuevo, abre los brazos así, estírese fuerte Para que vea cuán grande es el amor de Dios Grande, 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 inmenso Infinito el amor que él nos tiene Muy bien, gracias por compartir nuestra oración Uy, qué bonito está ahí Muy bien, está bonito eso Uy, ¿quién será Daniela López? Michael Calle ¿Quién será Daniel? Permítame un ratito ya Déjeme acercar a alguien para ver ¿Quién es? Porque no lo veo Hola, buenos días Creo que es la mamita de Crystal, ¿verdad? El que dice Daniela López Ay, ya es que tiene otro nombre Ya casi no la dejo ingresar En serio, la voy a ingresar con duda Porque no tenía el nombre de la bebé Entonces no sabía quién era Ok, gracias Muy bien, mis niños Vamos a continuar Vamos a continuar con nuestra asistencia Y pasamos a nuestra actividad del día de hoy Ok, vamos a tomar la asistencia correspondiente a esta hora Y tenemos Ibanita ¿Ibana? ¿No está Ivana? No madrugó Ivana Ah, sí está Ivana Presente Ivana Steve Steve, ¿qué pasó? Te saliste y no volviste a ingresar Tiene problema con el internet, creo, ¿verdad? No, que está conectando Es que se apagó la computadora Ah, ya, mi amor Se apagó la computadora Está bien Muchas gracias por volverte a conectar rapidito, rapidito No, tranquilo No se preocupe ¿Joan? ¿Cristel Cordero? Presente ¿Mía Fuentes? Presente Buenos días Buenos días, mi amor Christopher González Jorge Grijalva Alan León Taís Malagón Alan, buenos días Mía Mantuano Sheila Morán Gracias, mi amor Sheila Morán Joely Pita Presente Gracias, Joely ¿Está ahí Joely también? Sí, ya la vi Presente Buenos días, mis niñas Gracias Iker Pinargote Iker, buenos días Iker Pinargote Ahí ya Ahí te dice Eh, Steven Sánchez ¡Petente! Gracias Iker Steven No está Steven Eh, Lian Lian Villasís Tampoco estarían Iker Zúñiga Lucas Zúñiga Presente Presente Gracias, mi amor Ay, sí me dijeron Que estás enfermito Ya Ahí eso Tenga su toallita Unadito Y si te sientes mal Me avisas, ya Doménica Zurita Presente Charlotte Doménica Murga Presente Presente Buenos días Charlotte Y Ani Gavilanes Presente Buenos días Ani ¿Cómo estás? Bien Bien Gracias a Dios Muy bien Ok, mis niños Vamos a continuar Entonces Seguimos Vamos a hacer Nuestro Refuerzo Recuerde que estamos En refuerzo Repaso Retroalimentación De los conocimientos Que hemos visto En todo este parcial En cuanto a La relación lógico-matemática ¿Verdad? El día Yo no sé No te voy a decir algo Mande mi amor El día de ayer Mande Mande Primario ¿Cuáles son los colores Primarios? Amarillo Rojo Amarillo Rojo Rojo Y azul Muy bien ¿Cuáles son los colores Secundarios? Morado Verde Anaranjado Muy bien Morado Verde Y anaranjado Y anaranjado Rosado También es un color secundario También es un color secundario Pero ese sale ya ahí Con un Con una combinación Asimismo De que combinaríamos El rojo Con el blanco ¿Verdad? Una degradación Sería ahí Porque le va bajando El ton Muy bien También realizamos Nuestro Arcoiris Con los colores Primarios Y secundarios ¿Verdad? Aquí teníamos Primario El rojo El amarillo Y el azul Secundario El morado El verde Y el naranja ¿Verdad? Ahí se van formando Los colores secundarios Secundarios Los primarios Correcto Aquí estaba nuestra foto Del trabajo Que ustedes realizaron Bellos y hermosos Y vamos a irnos Acá entonces Si aquí estamos Hablando De que hay unas manitos ¿Sí? ¿Verdad? Vamos a ampliar Nuestra pantallita Ahí sí vemos Muy bien Aquí tenemos manitos ¿Verdad? Tenemos manitos 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 ¿Qué manitos Ustedes ven? ¿Quién me dice Qué manitos ven? Derecha Y izquierda Muy bien Manitos derecha Y manitos izquierda ¿Verdad? Perfecto Busque esa hojita Busque esa hojita Por favor Busquemos esa hojita En los materiales De la semana Busquemos esa hojita Manito derecha Y manito izquierda Dos manitos Mi manito derecha Y mi manito izquierda Perfecto Yo ya la busqué Ya Muy bien Me avisa Si ya la tenemos ¿Estamos listos? Ajá 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 Muy bien Estamos listos Perfecto Vamos a avanzar Entonces Seguro Verán que me dice Que sí estamos listos La mayoría O no Alguien me diga No mi Yo todavía no Por favor Ya estoy lista Muy bien Ya estoy lista Ya la encontraste Muy bien Perfecto Vamos a ver Continuemos ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a colorear Las manos derechas De color A ver ¿De qué color Las vamos a colorear? De color ¿Mandé? De rojo Ya Vamos a ver De rojo Las derechas Me dicen de rojo Las derechas Yo pregunto Esta mano Que está aquí ¿Será derecha O es izquierda? Derecha Izquierda Derecha Derecha ¿Seguro? Mira su manito derecha Mira su mano Izquierda Le voy a pedir Que mire su mano Izquierda Ah Ok Esta es una manito Izquierda Esta es una manito Izquierda Esta es una manito Izquierda Si usted se pone de frente Si usted se pone de frente Sus manitos Extiende sus manitos Y mírelas Extiende sus manitos Y mírelas Extiendelas Extiendelas Hacia adelante Extiendelas Hacia adelante Y mire Su derecha Su dedito gordito Está hacia adentro En la izquierda Su dedito gordito Está hacia adentro Mire Derecha ¿Sí ve? Derecha Esta La derecha Mire La derecha Va para La izquierda En la otra ¿Ya? ¿Sí? Porque ahí se está viendo Las manitas así No las estamos viendo así No Sino así ¿Verdad? Así 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 Perfecto Entonces Tenemos que pintar Esa de rojo Las derechas Vamos a pintar De rojo Correcto La derecha Entonces ¿Esta será Derecha o izquierda? Izquierda Mírenla bien Recuerde que la de aquí arriba Era la izquierda Esta es izquierda Mírense a dónde va el pulgar Esta ¿Qué será entonces? Esta es derecha Muy bien Esta es derecha Está muy Bueno Yo solo le voy a poner un circulito aquí Para que usted vea Pero usted lo pinta todo ¿Ya? Porque si yo lo pinto todo Se me sale Derecha Esta ¿Derecha o izquierda? No 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 Pero ¿Qué es esta? Izquierda Izquierda Esta Mírenla bien Mírenla bien Mírenla bien Mírenla bien Mírenla bien ¿Hacia dónde está el pulgarcito? Es la misma ¿Ves? Izquierda Muy bien Esta Izquierda ¿Derecha? Derecha Este sí es derecha La misma Mira mami Izquierda ¿Derecha? La izquierda ¿Qué color es? Ah no Las izquierdas Todavía no las hemos coloreado Solo las derechas Solo las derechas Con un color rojo Así es Derecha Ya a ver Voy preguntando Taís Izquierda ¿Derecha Esta de aquí? Izquierda Izquierda Muy bien Ivana Esta Izquierda ¿Derecha? Izquierda ¿Mande? Izquierda Izquierda Muy bien Mía Valentina Izquierda ¿Derecha? Este de aquí Mira hacia dónde está el dedito Izquierda ¿Derecha? Derecha Derecha Muy bien Entonces esta sí va coloreada Vamos por acá Eh Doménica Zurita Izquierda ¿Derecha? Esta Derecha 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 Muy bien Christopher Izquierda ¿Derecha o derecha esta? No 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 Ah O sea No la coloreamos Esta es Izquierda O derecha Te pregunto ¿Cuál de las dos es? Izquierda Esa no es Muy bien Muy bien Christopher ¿Iker? Izquierda A colorear Hasta allá Ajá Muy bien Muy bien Eh Izquier El Pino Argote Este de aquí ¿Es izquierda o derecha? Izquierda Muy bien Vamos por acá Yoeli Este de aquí ¿Es izquierda o derecha? Yoeli Hola Yoeli Izquierda Muy bien Izquierda Sheila Izquierda o derecha Este de aquí Mira bien Mira bien Mira bien Mira bien mi amor ¿Hacia dónde está? Mira con tu manito Si se parece Si es tu derecha Derecha Muy bien Claro Asemejalo con tu manito Con la que tú coloreas Es tu derecha Si tú la pones así Enfrente Ve dónde está El pulgarcito Para acá Es la derecha Perdón Vamos por acá Charlotte 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 Hola Charlotte Este de aquí Charlotte Izquierda o derecha ¿Este de aquí? ¿Es izquierda o derecha? ¿Es izquierda o derecha? A ver A ver Por las dos Míralas Esto de aquí Dice Dami El pulgar El pulgar está por acá Es izquierda o derecha Pero mira la manito Izquierda Izquierda Muy bien Vamos por acá Mía mantuano Izquierda o derecha Esta mi amor Izquierda Esta Mírala bien Mírala Mira con tu manito Mira con tu manito Ajá Es con la que escribes Entonces la Derecha 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 Muy bien Esta la coloreamos Se me fue el marcadorcito Fofé Fofé Tirofobio Yo tengo Y al no te decir algo Me quieren Estoy en patinaje Estoy en patinaje Ya me compraron Unos patines A mí también me compraron Unos patines Qué bonitos Y ya me los compraron Para que yo patine Me metieron en patinaje Muy bien Eso porque Eso porque te portas bien Tienes que seguirte portando Bien y estudiando Para que te sigan ahí Poniendo en patinaje Sí A mí también Muy bien También cuando era Navidad Me compro Los felicito Que a ustedes Les gusta patinar Ya yo voy a aprender También a patinar Yo a mí Te debo hacer bien bonita Te debo hacer bien bonita Mande ¿Alguien más me habla Aparte de mis niñas? Sí Soy Estis Estis Mándete Más vagón Otra vez se apagó Otra vez se apagó Bueno Estamos trabajando Estos hitos Steve Las manitos derechas Las estamos coloreando Con rojo Las manitos derechas Yo te pregunto Este de aquí Steve Steve Este de aquí Es derecha O es izquierda Mírala ¿Está apagado el micrófono? Izquierda Izquierda Muy bien Vamos por acá Con quien más Nos hemos llamado Ani Ani Este de aquí Mi amor ¿Es derecha O es izquierda? Esta de aquí ¿Derecha o izquierda? Mira la mano Izquierda Izquierda Muy bien Excelente Doménica Zurita ¿Derecha o izquierda? Izquierda Muy bien Izquierda Vamos a ver Por acá Tenemos a Steven Steven Sánchez Este de aquí ¿Es derecha O es izquierda Steven? Derecha Muy bien Derecha Pila Steven Esta es la manera Muy bien Vamos con Lucas 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 Este de aquí ¿Derecha o izquierda? Izquierda Mírala bien Mírala con tu manito Semeja tu manito Con la que escribes Es derecha ¿Cuál es? ¿Derecha o izquierda? Izquierda Derecha Mírala Es derecha Pero quiero que te des cuenta Mira Ese hacia dónde va el pulgar Y este de aquí A la izquierda Mira El pulgar va hacia el otro ladito ¿Ya? ¿Qué hacemos con las otras manitos? Ya ¿Con la ¿O la pintamos? Con las manitos Izquierda Las vamos Con las manitos Terminé Terminé las manos Yo también Pero si estoy dando otra orden ¿Cómo han terminado? Las manitos Izquierdas Las vamos a colorear Ahora de amarillo Amarillo Las izquierdas Amarillo Las izquierdas Así es Muy bien Puedes salir De una parte Aquí Amarillo Amarillo Usted la pinta toda Usted Como es resaltador Se me sale a mí Y se va a ver después mucho Amarillo A la izquierda 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 Están todas Nuestras manitos Recuérdela Mírenlo Asemejalo Con sus manitos Y diga Ah ya Esta de aquí Es derecha Esta de acá Es la izquierda Mi derecha Mi izquierda Eso Se recuerda A nuestro jueguito Que era Amarillo A la derecha El azul A la izquierda Bicolor ¿Se recuerda ¿Se recuerda De esa? Sí Yo sí Sí Ajá Y ahora mismo Lo vamos a hacer Para ver si nos recordamos Era azul Con rojo Ah En rojo No en amarillo No Ah ya ¿Cuál era el rojo? Menor Derecha Derecha Muy bien ¿Y el azul? Izquierda Izquierda Bicolor Los manitos Pan, pan, pan Muy bien Eso Palmitas Palmitas Muy bien Palmitas Palmitas Ustedes son Mis mejores amigos Por siempre Miss Quiero ir al baño Gracias Ivana Sí Tú también Te doy permiso Para que vayas al baño Pero rapidito Cristel Así es Ibanita Muy bien Gracias por decir Que somos tus mejores amigos Tú también Eres para nosotros Nuestras mejores amigas ¿Verdad? Tenemos muchos amigos Sí Eso muy bien Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo soy Joanne Joanne Muy bien Joanne Está pila Joanne Porque Fofe Él se ponió Un aire De mi De 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 mi casa Entonces Se me invita Se dio El aire A patinar Ah ya Claro Pero tienes que cuidarte Igual Tienes que salir con todo Tu traje de bioseguridad Domérica Ya sabe patinar solita Domérica Sabe patinar solita Muy bien Mi ñañita me enseñó Este es porque Mi ñañita se llama Daniel Entonces ella me enseñó Muy bien Qué bonita ñañita Te cuida bastante Tu ñañita Tengo una ñañita También tienes una ñañita Muy bien ¿Ya me confirman Si ya terminamos? Ya sabía Ya sabía Mi ñañita Má Está comiendo al lado Mis niños Recuerden que si se cierra Nuestra sesión Nos volvemos a conectar Porque quedan poquitos minutos Por si acaso se cierre Ok Y avanzamos A la siguiente hojita Y avanzamos A nuestra siguiente hojita Mi yo terminé Soy Steve Steve Déjame verificar Dónde estás Te pinté las manitos Muy bien De quien quieras Y lo que terminaste Ya Y yo terminé Soy Rafa Rafa ¿Dónde estás mi Rafa? Vamos a buscarte A ver Enséñame lojita Rafa Muy bien Rafael Excelente Muy bien Muy bien Steve Ya vi Steve Mi Ya terminé Soy Domaine 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 Muy bien Domaine Domaine Ya la vi Oye No quiero Corero Muy bien, muy bien vamos avanzando Ya, volvamos a conectarnos Rafael, siéntate mi amor Rafa, siéntate Rafa, eso Rafa y te ves guapísimo sentado volvámonos a conectar volvámonos a conectar volvámonos a conectar volvámonos a conectar nos volvemos a conectar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!